Ya sabes lo que pasó, cuando nos calentamos contra la pared Ella no sabe a donde va, tampoco sabe con quien Ella busca un macho duro, que le de bien duro y que la trate bien Pero ya sabes lo que pasa, cuando nos calentamos contra la pared Pero si vieras lo que pasa, se siente bien y nadie nos ve No, ya sabes lo que pasa, cuando nos calentamos contra la pared Ahora fuertes, salvó, posen, al gombo, quince le asesino te enviaron Oh, ya no, ya no, ya no, con un gombo, y la muerte de ella sube, con un gombo No te desefoques cuando tu cintura toques, nos dejemos pa' mañana lo que podemos ser hoy. Bájamela, tú me la subo y me alteras, por una manera de ganarte para mí toda esta la noche entera. Bájamela, tú me la subo y me alteras, por una manera de ganarte como tú ganas. Bájamela, tú me la subo y me alteras, por una manera de ganarte como tú ganas. DJ DJ Pol Polaco No lo controla DJ Pol Polaco Mami de tu figurita me siento maravilloso Pero más cabrón me siento cuando graba papá Hoy hay golpe de pozo, luz hueso Esta pasada más, pa' que tú veas jugoso Hoy voy pa' dentro, deja hacer el licho Soy tu perro, guau, guau Y tú mi gata, me echo mucho Soy de una versión limitada, yo nunca he espíritu Igual, la relación me toca combinada Con suspiro, yendo a la gente suele Un poco cibernético Me gusta la mujer que tenga un cuerpo aledito Hay par de puti, farri, puti, girlies en el party Par de puti, farri, puti, girlies en el party La fucking bestia DJ Pol, 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 Polasco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!